Gracias, señor Presidente. Después de esta clarísima y excelente exposición técnica del diputado Tonelli, me resta tocar algunos aspectos de estas reformas que estamos por afrontar en este momento y quiero reconocer, por cierto, la necesidad de este paradigmático cambio que se opera en la justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con el ministerio público. Realmente importante la necesidad, como digo, y destacar que también la constitucionalidad de ello, de este cambio que estamos afrontando. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que está ocurriendo es que lamentablemente la tentación del gobernante en este caso de cooptar permanentemente, que permanentemente tenemos esta situación en nuestro país, ha hecho que se le den excesivos poderes a este procurador. Fíjense, el Poder Judicial tiene como característica la horizontalidad de sus miembros, de sus magistrados, para que ellos puedan tener su sanacrítica, la posibilidad de la interpretación de las leyes, la equidad en el impartir justicia, y contrasta, contrasta claramente con lo que ocurre en el ministerio público, porque aquí estamos formando clarísimamente un despota, un señor despota, un monarca despótico, que tiene a su cargo toda esta enorme cantidad de poder a través de sus fiscales, donde va a poder ordenarle clarísimamente cuál es la tarea que van a tener que desarrollar, de qué forma, qué es lo que van a tener que abocarse a que no, esto no es delito, no, aquello sí. Entonces, qué importante es esto de garantizar la imparcialidad que no se va a poder guardar a partir de lo que ya ha descrito el diputado Tonelli con tanta precisión recién. Perdón, perdón, señor diputado Tonelli, sepa usted disculparme. El sistema acusatorio que estamos tratando comenzó, fíjense ustedes, hace varios años, en el año 2009, y en cuatro provincias argentinas. Estas cuatro provincias argentinas ya hace tiempo que tienen en práctica este sistema acusatorio, que insisto, buen sistema acusatorio, y por eso que estamos aquí los diputados observando, sí, señor diputado, por favor, y por eso que estamos observando los graves defectos para que este sistema se pueda implementar y que le sirva al justiciable. Fíjense, la provincia de Chubut, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, ninguno de ellos ejemplo de lo que hace a la seguridad y el alto índice de delitos en las provincias. Pero, como digo, las experiencias que tienen estas provincias debieron haber sido tenidas en cuenta a la hora de tratar estos proyectos. Concretamente este, del sistema acusatorio, como digo. Fíjense que no hemos observado ni un párrafo a la experiencia de este sistema en las provincias donde ya está rigiendo desde hace un tiempo. En la tarea que hemos desarrollado en las comisiones, ni un párrafo se ha dedicado ni en los considerandos de este proyecto para convertir en ley el sistema a nivel nacional. Y entonces, las experiencias a que hago mención, las tengo que enumerar, tengo que hacer mención, como digo, porque la verdad que al menos en mi provincia, por parte de los profesionales matriculados del derecho, me han pedido que transmita la preocupación que tienen de que esto se lleve a cabo, así como está planteado. Y la clara influencia que tiene el Poder Ejecutivo, concretamente ya me estoy refiriendo a esos casos concretos de disfunciones a este sistema, la clara influencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Procurador y por ende sobre los fiscales. ¿Y esto qué es lo que provoca? Y lo que provoca es claro, provoca que cuando usted quiere presentar una denuncia porque tiene conocimiento de un acto de corrupción de este gobierno de turno, resulta que esas denuncias no son tenidas en cuenta, son desechadas. Y no se desecha, por cierto, y lamentablemente se lleva a cabo la práctica de perseguir opositores a través de denuncias falsas, que esto también ha sido amplísimamente denunciado. Temas de corrupción, por un lado, temas que tienen que ver con los delitos comunes. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué? La corrupción tiene que ser atacada en su conjunto, no puede hacerse un trato para los temas de corrupción y una vista gorda y solamente dedicarse a lo que son los delitos comunes. La experiencia también continúa, y les puedo decir, a través de los reclamos constantes y de las marchas de las Madres del Dolor, que las hemos visto en mi provincia y han salido y han sido titulares en los medios de todo el país. Esto de que a través de la Procuración se imponen topes máximos para el acceso a la justicia. Ustedes saben que un ciudadano que obviamente tiene serios problemas de poder adquisitivos, serios problemas económicos, el solo hecho de que cobre el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, y todos sabemos a cuánto asciende ese salario miserable, vital y móvil de la República Argentina, ya no tiene derecho a acceder a la justicia. Entonces, eso también es privativo de ese alto poder que tiene un procurador de acuerdo a este sistema. Realmente gravísimo. Los fiscales, por ejemplo, son evaluados y valorados por las condenas. Pero fíjense que está bien que se condene, pero que se condene teniendo en cuenta si es culpable o no. Diputado, por favor, redondé que se agotó el tiempo. Perdón, señora Presidenta. Bueno, voy a redondear diciendo que, bueno, este paquete enlatado de leyes que estamos por aprobar hoy, las subrogancias y concretamente esto, desde mi punto de vista, señora Presidenta, señores diputados, tiene que ver con la segunda parte, con la segunda parte de lo que fue la mal llamada o la denominada ley de democratización de la justicia. Este intento de cooptar a la justicia, de devaluarla y de manejarla. Por eso que es tan importante, tan importante que estos proyectos, tal y como están planteados, no sean tratados. Necesitamos de la legislación nueva, pero de ninguna manera, tal y como están planteados. Así que se solicita, al menos solicitamos la vuelta a comisión de estos proyectos y si no, por supuesto, que se tengan en cuenta... Gracias, diputado. Bueno, gracias, señora Presidenta.